Por 50 años, la Escuela Carlos Rosario ha estado al servicio de la comunidad inmigrante aquí en Washington D.C. María. Así es, Alberto. Y para celebrar su impacto, este centro estudiantil quiere seguir brindando la ayuda para que nuestra gente continúe cumpliendo sus metas. Línea en más nos cuenta a continuación. Estudiantes adultos de casi un centenar de países bajo un mismo techo y con una misma meta, avanzar en su educación. Para ellos, ni la edad ni su estatus migratorio es un obstáculo. La Escuela Internacional Carlos Rosario se ha convertido en la base de su futuro. Hemos apoyado más de 80 mil alumnos. Y hoy día están acá en la región de Washington D.C. como maestras, como dueños de negocios. Están no solamente sobreviviendo, pero sobresaliendo con sus vidas. Esta es la misión de la Escuela Carlos Rosario. Cinco décadas al servicio de la comunidad inmigrante. Un lugar en donde se vencen miedos y se conquistan metas. Desde clases de inglés hasta carreras técnicas que les ayudarán a generar ingresos una vez se gradúan. Como Kevin, que aprende inglés para luego dar paso a una carrera en enfermería. Te abren las puertas para poder crecer no solamente en el idioma como tal, sino también como una profesión. Y la diferencia es eso, que te ayudan a sentirte en casa. El calor humanístico lo puedes transmitir a través de la enfermería en el cuido de pacientes. El arte culinario, asistencia migratoria, computación y hasta recursos comunitarios son parte del programa integral de este centro educativo. Aquí la edad es solo un número y la ayuda es basta. Te ayuda a buscar apartamento. Carlos Rosario te hace de licencia para que tú puedas asistir a un centro de salud. Carlos Rosario te da transporte a nivel de Washington DC. Carlos Rosario es un sinnúmero de cosas que Carlos Rosario lo da. Ellos cuentan con dos ubicaciones en el Distrito de Columbia. Para más información sobre sus servicios puede visitar la página web carlosrosario.org. Washington DC, Lilian Más, Telemundo.